bueno pues hoy tenemos que es martes 14 de junio de 2022 y llovió en la noche y salí poco salí fui al pan entré a casa y bueno entonces como se verán aquí aquí ahí se van los chamacos de la de la secundaria de la primaria donde yo estuve jose agustín ramírez altamirano y bueno corte corte vamos a hacer corte corte o pero no se deja esto aquí muchos corte 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 el ciudadano y corte ahí está ya para la grabación